Restaurante Galería Terrae Art Bistro en Paitilla Mall. Dos ambientes diferentes con música jazz o si prefieres una cómoda terraza con música lounge. Prueba las deliciosas hamburguesas y carnes importadas Black Angus Orgánica. ¿Y qué decir de sus cocteles? Son deliciosos, preparados con jugos 100% naturales. Alimentos sanos y naturales para ti. Conoce lo divertido, diferente y natural de Terrae Art Bistro en Paitilla Mall.